¿Qué es la Fundación del Mundo del Superdotado? Nosotros desde la Fundación del Mundo del Superdotado trabajamos con altas capacidades y lo cierto es que echamos en falta cambios muy importantes en el ámbito educativo. El primero de ellos sería identificar correctamente el talento que ahora mismo nos está haciendo en nuestro país y además desarrollar este talento. Tenemos que descubrir desde el principio, desde las etapas más tempranas, los talentos de cada niño, las capacidades de cada niño, sean intelectuales o de otro tipo y ayudarles a desarrollarlas. No podemos tener un sistema que sea igualitario para todos en el sentido de que todo el mundo reciba la misma educación. Necesitamos tener una educación personalizada, eso sería un segundo punto importante a trabajar. ¿Por qué? Porque cada niño tiene unas capacidades, cada niño tiene unos intereses y la educación tiene que ir dirigida a personalizarse al máximo con las capacidades y los intereses de cada niño. Y por otra parte, algo que estamos olvidando en el sistema educativo son las habilidades para la vida. Como psicóloga, he hecho mucho falta en la educación de los niños, trabajar temas como la autoestima, que les permitan desarrollarse como personas, trabajar temas como la motivación de los niños para que sepan perfectamente por qué estudian, qué es lo que quieren, hacia dónde van. Y sobre todo, trabajar todo lo que tiene que ver con la gestión de las relaciones. Una educación abierta, una educación completa, no puede trabajar únicamente en lo que son los conocimientos, tiene que trabajar integralmente la persona. Y ahora mismo estamos olvidando el desarrollo de la persona, lo que nos da muchas veces personas muy bien formadas, con muchos conocimientos, pero con graves carencias desde el punto de vista emocional y social. Y ese es el tercer punto que había que trabajar. Entonces, como digo, los tres más importantes bajo el punto de vista sería identificar y desarrollar los talentos desde las tempranas, personalizar la educación en función de las capacidades y los intereses de cada niño y por último, trabajar muchísimo a lo que es el desarrollo de la persona, la autoestima, la motivación y el desarrollo de las relaciones de las personas. ¡Gracias!